La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El libro de los Proverbios Capítulo 5 Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. San Juan 15 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando. Que os améis unos a otros. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, también a mi Padre odia. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto, y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me odian. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Primer Libro de Crónicas Capítulo 23 Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes levitas, fueron contados los levitas de treinta años arriba. Y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, treinta y ocho mil. De estos, veinticuatro mil para dirigir la obra de la casa de Jehová y seis mil para gobernadores y jueces. Además, cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, Laadán y Simei. Los hijos de Laadán, tres, Jeiel el primero, después Setam y Joel. Los hijos de Simei, tres, Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simei, Jaad, Sina, Jeús y Bería. Estos cuatro fueron los hijos de Simei. Jaad era el primero y Sina el segundo. Pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Usiel. Ellos cuatro. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel, el jefe. El hijo de Eliezer fue Rehabías, el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabía fueron muchos. Hijo de Isar fue Selomit, el jefe. Los hijos de Hebrón, Jerías, el jefe. Amarías, el segundo. Jaad, Siel, el tercero. Y Jecamán, el cuarto. Los hijos de Uciel, Micaía, el jefe. E Isías, el segundo. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Los hijos de Mali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Mali, Edar y Jeremot, ellos tres. Estos son los hijos de Levi en las familias de sus padres, jefes de familias, según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de veinte años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo, Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Levi de veinte años arriba. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, y para toda medida y cuenta. Y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión, y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Capítulo 24 También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar, y Aimelec de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, dieciséis cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, ocho. Los repartieron, pues, por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y él escriba a Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Aimelec, hijo de Abiátar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedahías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Kos, la octava a Bías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Hakim, la décima tercera a Upa, la décima cuarta a Jezebeab, la décima quinta a Bilga, la décima sexta a Imer, la décima séptima a Esir, la décima octava a Apses, la décima novena a Petahías, la vigésima a Ezequiel, la vigésima primera a Jaquín, la vigésima segunda a Gamul, la vigésima tercera a Adelaía, la vigésima cuarta a Maasías. Estos fueron distribuidos por su ministerio para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová el dios de Israel. Y de los hijos de Levi que quedaron, Zubael, de los hijos de Amram, y de los hijos de Zubael, Jeedías, y de los hijos de Reabías, Isías el jefe, de los Cisaritas, Selemot, e hijo de Selemot, Jaat, de los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel, el cuarto Jecamán, hijo de Usiel, Micaía, e hijo de Micaía, Samir, hermano de Micaía, Isías, e hijo de Isías, Zacarías. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Hijo de Jaasías, Beno. Los hijos de Merari, por Jaasías, Beno, Soam, Zacur, e Ibrí. Y de Mali, Eleazar, quien no tuvo hijos. Hijo de Cis, Jerameel. Los hijos de Musi, Mali, Edar, y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes, como sus hermanos los hijos de Aarón, delante del rey David y de Sadoc y de Aimelec, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas. El principal de los padres, igualmente que el menor de sus hermanos. El principal de los padres, igualmente que el menor de sus hermanos. Estos